Siga bebiendo y disculpe si me oyó, es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere ser... Hola que tal amigos, soy Johnny Rivera y este 18 de agosto estaré con ustedes en el Festival de la Cosecha en Granada Meta No se lo pueden perder, estaré con mi agrupación Los Porteños cantando todos mis éxitos Allá nos vemos, 18 de agosto en Granada Meta Pobre muchachito yo le quiero decir, perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va, pues déjelo ir, con tantas mujeres por una no se va a morir Siga bebiendo y disculpe si me oyó, es que me dan risa los que lloran por amor